Estamos con Emanuel Reynoso, goleador de hoy de juventud. ¿Se van con un sabor amargo o quizás tranquilos por lo que mostraron sobre todo en el primer tiempo? Sí, por ahí amargo en el sentido que perdimos. Creo que a nadie le gusta perder, pero sabíamos que iba a ser complicado. También nosotros venimos de hace una semana a terminar la pretemporada. Hicimos muy duras, todavía nos faltan muchos ritmos. Y jugamos con un equipo que la semana que viene arranca el campeonato. Así que dos categorías más arriba. Se notó mucho, pero bueno, creo que en el primer tiempo, como decís, hicimos unos buenos 45 minutos. Tuvimos por ahí alguna situación, pero lo pudimos aguantar y bueno, lástima la jugada del corner. Son esos partidos donde el primer error quizás se te va el partido justamente. Sí, sí, son errores que sobre todo con esta clase de equipo, el primer, creo que no puede tener que estar concentrado en los 90 minutos. Así que cometimos ese error, se fueron en ventaja. Y bueno, en el segundo tiempo también por ahí entramos un poquito dormidos. Pero después con el 2 a 1 creo que nos soltaba un poco más, jugamos un poco más tranquilos. Pero bueno, hay que estar tranquilos. Nosotros tenemos un campeonato que empieza en un par de semanas. Así que hay que prepararse para eso. El tema de la última justamente en referencia a lo que viene. Con las incorporaciones, con el equipo, con esta base que peleó el ascenso Nacional B. ¿Cómo te ves? No, bien. Creo que los jugadores que han llegado, los refuerzos, se han acoplado bien a la base que dejó el técnico. Y bueno, esperamos, creo que este, por ahí la cantidad de ascenso que hay, creo que no se puede escapar. Tenemos que, el campeonato pasado llegamos, estuvimos ahí cerca. Por una ventaja deportiva creo que no pudimos ascender. Pero bueno, ahora no se nos tiene que escapar. Estamos preparados y creo que si no lo logramos, ahí sería un fracaso. Gracias, Emo. Muchas gracias. Déjame mandar un saludo a la gente de San Luis, a mi señora. Seguramente está viendo Paola y a toda la gente de San Luis que vino acá, que vino a apoyarnos. Muchas gracias. Gracias.